Se viene la quinta expoferia del tamal de arroz en Buenos Aires de Punta Arenas. Del primero al once de diciembre se tiene previsto la organización de una serie de actividades a cargo de la Municipalidad de este cantón y en apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral del Distrito de Buenos Aires. Inician el primero de diciembre a las cuatro de la tarde con un desfile de bandas y a las seis de la tarde será la iluminación del árbol de Navidad. El dos de diciembre a las cinco de la tarde será el inicio de la actividad de motores. A las ocho de la noche habrá un baile. El tres de diciembre a las ocho de la mañana se realizará la actividad denominada Al Rodar el Térraba. A las cuatro de la tarde inicia el tope nocturno por las principales calles de la ciudad y a las ocho de la noche habrá baile. Cuatro de diciembre a las ocho de la mañana continuará la actividad Al Rodar el Térraba. A las nueve de la mañana se realizará la paliatón a cargo de la Fundación de Cuidados Paliativos. Cinco de diciembre a las ocho de la noche habrá baile. Seis de diciembre a las seis de la tarde cine para la familia y a las ocho de la noche será la noche de villancicos. También les contamos que el siete de diciembre a las siete de la noche será el Festival Ranchero, una actividad que hace una invitación a toda la población. Se estará desarrollando en el campo ferial y habrá premiación para niños y adultos. En los niños premios en primer lugar de 150 mil colones, segundo lugar 100 mil colones, tercer lugar 50 mil colones y cuarto lugar 25 mil colones. Si hablamos de la categoría de adultos, primer lugar 250 mil colones, segundo lugar 200 mil colones, tercer puesto 100 mil colones y cuarto lugar 50 mil colones. Ya están abiertas las inscripciones y son gratuitas a toda la población. El ocho de diciembre será la noche cultural a partir de las seis de la tarde y el nueve de diciembre a las ocho de la noche será el concierto. Para el diez de diciembre a las nueve de la mañana se realizará el tradicional concurso del tamal de arroz 2022. A las tres de la tarde será el circuito alcalde en este cantón. A las cinco de la tarde el Festival Luces de Buenos Aires y a las nueve de la noche un baile para cerrar este día. Y la agenda de actividades se concluye el 11 de diciembre. A las siete de la mañana se realizará una MTB en la expoferia del tamal de arroz de ciclismo de montaña. A las ocho de la mañana una carrera de atletismo. A esa misma hora una enduro. Y a las cuatro de la tarde una tarde juvenil con disco móvil. Así que la invitación está abierta a la población para estas actividades. También habrá juegos mecánicos, están de emprendedores, también comidas y mucho más para el disfrute de la población.